Bueno, la verdad que es un gusto estar nuevamente acá en esta hermosa localidad de San Carlos Norte y como bien lo dijiste, nosotros hemos debutado casualmente la semana pasada, el viernes y el domingo pasado donde hemos puesto a consideración de nuestro público ahí en San Jerolimo Norte de esta obra que fue escrita por mí, la primera obra que escribo y bueno, como experiencia fue muy lindo y como ya la semana siguiente venimos aquí a San Carlos Norte después ya tenemos programado también, sin fecha todavía pero ya vamos a tratar de ir armando el calendario para poder salir está San Carlos Sur, está también San Agustín está Fran, Las Tunas, Santa María, Sauce, Sarmiento bueno, hay un montón de lugares que nosotros vamos siempre recorriendo y este es el primer lugar de salida, vamos a decirle así, del Grupo Teatro Candileja con esta obra, Se nos voló el pájaro Bien, bueno, una gira interesante y esta obra en particular, ¿cómo se desarrolla? ¿cuáles son sus personajes? Bueno, es una obra picaresca que termina con un lindo mensaje yo en la ficción traté de ir armando un diálogo o un tema que esté basado básicamente en lo que es la comicidad y tiene un lindo tema que es justamente las necesidades cuando se recurren a situaciones extremas por lo económico cuando hay muchos problemas económicos uno siempre recurre a veces y esto ya es el extremo, dentro de lo cómico, ¿no es cierto? y después terminamos la obra diciendo que esto no hay que hacer que hay que buscar otros recursos que Dios siempre te da la oportunidad y la posibilidad de poder salir al frente de una situación que a veces no es muy cómoda Exacto, ¿qué se piensa cuando uno quiere escribir una obra sobre todo teniendo en cuenta que tiene que impactar en el público? Bueno, yo siempre digo que se tienen que conjugar varios factores para que el espectáculo sea digno y que al público le guste parte actoral, que esté bien los personajes logrados dentro de que realmente cada uno encaje dentro de su personaje que el tema, el guión sea atrapador, que esté bien sostenido lo que uno va a representar y básicamente siempre digo que tenemos que buscar que sea algo creíble, que no sea abstracto a veces yo veo teatros que son totalmente tan fuera de la realidad que esto no puede existir lo nuestro, así sea cómico y ridículo está dentro de la posibilidad de que exista entonces el público se siente identificado si no a veces cuando se trata el público no se siente identificado porque sabe que esto no es real lo nuestro, si bien es cierto, es muy cómico pero por ahí nos podemos sentir identificados con alguna parte de la obra ¿Cuántos actores en escena? 6 actores, somos 3 mujeres y 3 varones después aparte tenemos la maquiladora, la puntadora y el sonidista creo que el equipo está armado muy muy bien ya cumplimos 28 años una larga trayectoria con 30 obras realizadas y hemos recorrido tantos lugares infinidad de lugares hemos estado en tantas provincias incluso donde hemos cosechado tantos amigos y donde hemos podido haber llevado la cultura teatral de mi localidad y bueno, y de la zona, ¿no? Sí Música Música Gracias por ver el video.